Vamos a hablar de lo que ocurrió con este operativo de la FIP. Decomisaron 351 kilos de marihuana. Sí, es un operativo de la FIP en tres provincias. Se realizaron en Misiones, Neuquén y Mendoza, en este primer procedimiento que se llevó a cabo en el paso fronterizo que une posadas con Encarnación en la República de Paraguay, cuando los agentes aduaneros detuvieron a una camioneta para un control de rutina. Aparentemente detectaron anomalías en el tanque de combustible de un auto. El personal de la FIP realizó entonces un escaneo exhaustivo. Allí encontraron ladrillos de marihuana por un total de 203 kilogramos distribuidos en la parte central del chasis, el tanque de combustible y también detrás del panel instrumental. Se ordenó la detención del conductor, se secuestró la droga y también el vehículo involucrado y además se dio intervención al Juzgado Federal de Posadas. Por otra parte, en Neuquén la FIP también secuestró 101 kilogramos de marihuana ocultos en un vehículo luego de realizar un control de rutina con la ayuda de los perros antinarcóticos, quien rápidamente alertó a los funcionarios de la aduana marcando insistentemente algunas zonas del automóvil. Inmediatamente se desguasó este automóvil donde encontraron 156 panes de marihuanas distribuidos en diferentes lugares, por ejemplo, ubicados en los dobles fondos del piso del baúl, zócalos y debajo de los asientos delanteros. También hubo otra investigación en Mendoza donde la FIP secuestró 46 kilos de marihuana ocultos en otros dos vehículos provenientes de Chile.